Bienvenido a Código Trading. Soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la libertad financiera. ¡Empecemos! En esta cuarta lección aprenderás la diferencia entre matemáticas y estadística, el papel de las matemáticas en el trading, que es la distribución de Gauss, la ventaja psicológica de hacer backtest y finalmente las seis cosas que no nos muestra un backtest. La característica principal del trading cuantitativo es que está basado en métodos matemáticos y estadísticos. Así que voy a dedicar esta lección a explicar qué son los métodos matemáticos y la próxima a explicar los métodos estadísticos. Lo primero que voy a hacer es explicar la diferencia entre las matemáticas y la estadística. Las matemáticas son la ciencia deductiva que se dedica al estudio de las propiedades de los entes abstractos y de sus relaciones. Esto quiere decir que las matemáticas trabajan con números, símbolos y figuras geométricas. A partir de axiomas y siguiendo razonamientos lógicos, las matemáticas analizan estructuras, magnitudes y vínculos de los entes abstractos. Esto permite, una vez detectados ciertos patrones, formular conjeturas y establecer definiciones a las que se llega por deducción. La estadística, en cambio, es simplemente una parte de las matemáticas que se basan en el análisis de datos recolectados. En estadística se utiliza el método deductivo que se basa en la observación de los hechos ocurridos para generar leyes o hipótesis generales. Ahora te explicaré el papel que tienen las matemáticas en el trading. Cualquier trader necesita cierto nivel de matemáticas. El tema es cómo se puede definir el nivel mínimo requerido. La respuesta es que se requiere un nivel indispensable para analizar los datos de un backtest, ya que esta es la parte más compleja matemáticamente. Todavía no se ha creado una teoría que describa exactamente la fijación de los precios en los mercados financieros, y creo que nunca se creará, porque la creación de una teoría de naturaleza matemática de los propios mercados financieros significaría la muerte de los mismos, que es una paradoja indeseable filosóficamente hablando. Sin embargo, si hacemos frente a la pregunta de si accedemos al mercado con una descripción matemática poco satisfactoria o sin descripción alguna, elegimos la menos mala. Elegimos métodos de estimación de sistemas de trading matemáticos. Para realizar un backtest y encontrar anomalías que rompan la aleatoriedad del mercado, es muy importante conocer la distribución de Gauss o distribución normal. En estadística y probabilidad se llama distribución normal a una de las distribuciones de probabilidad de variable continua que con más frecuencia aparece. La gráfica de su función de densidad tiene una forma campanada y es simétrica respecto de un determinado parámetro estadístico. Esta curva se conoce como campana de Gauss y es el gráfico de una función gaussiana. La importancia de esta distribución radica en que permite modelar numerosos fenómenos naturales, sociales y psicológicos, mientras que los mecanismos que subyacen a gran parte de este tipo de fenómenos son desconocidos. Por la enorme cantidad de variables incontrolables que en ellos intervienen, el uso del modelo normal puede justificarse asumiendo que cada observación se obtiene como la suma de unas pocas causas independientes. En este ejemplo hay 100 eventos y podría ser una estadística de hasta dónde llega el precio antes de hacer saltar el stop loss. Vemos que esto nos muestra una forma de campana, pero no es nítida del todo. Ahora pongo el mismo ejemplo pero con 100.000 eventos y como puedes ver ahora la forma de campana ya es mucho más precisa. La campana nos ayuda a ver visualmente cuál es la mejor zona para poner el break even o el take profit. Un compañero que está estudiando en código trading me hizo una pregunta muy interesante. Me preguntó cuál es la ventaja psicológica de hacer backtest y voy a dar la respuesta aquí en el vídeo. Existen dos ventajas psicológicas de hacer backtest. La primera es que éste reducirá nuestros miedos a la hora de operar. Si tenemos datos históricos, tenemos confianza. La segunda, que va relacionada con la primera, es que tendremos motivos para confiar en lo que hacemos. Si el tiempo nos dice que es rentable, nos da motivos para entrar en una operación. Ligado con este segundo punto, si tenemos una racha de, por ejemplo, 10 stop loss seguidos y en el backtest ya ocurrió esto en dos ocasiones en el pasado, sabemos que no nos tenemos que alarmar, ya que esa racha entra dentro de la normalidad estadística de distribución de los stop loss. Para terminar, te voy a explicar las seis cosas que no nos muestra un backtest. La primera son las sensaciones con dinero real. Nunca podremos saber la sensación que se tiene con dinero real en un backtest. Es sencillamente imposible. La segunda es cómo nos afecta el perder dinero con una operación y el posterior condicionamiento para operaciones futuras. Solo sabemos nuestra respuesta a la pérdida después de perder. La tercera es cómo superar una racha de pérdida. No sabemos cómo vamos a reaccionar después de una gran racha de pérdidas. Solo lo sabemos con dinero real. Las demos y los backtest no sirven. La cuarta son los impuestos y comisiones. En el backtest no acostumbran a incluir los impuestos y las comisiones. Pero yo recomiendo incluirlas ya sea en la plataforma de trading o en la hoja de cálculo posteriormente. La quinta cosa que no nos muestra un backtest es el mercado líquido. En un backtest siempre podemos entrar y salir en el mercado. Dependiendo del producto en concreto puede ser mucho más complicado entrar y salir cuando nosotros decidamos. La sexta es el autosabotaje. En un backtest no nos autosaboteamos para tomar decisiones. Es complicado de explicar, pero si alguna vez has hecho algún backtest sabrás de lo que estoy hablando. Muchos de estos puntos te los explicaré profundamente en el próximo módulo cuando hable de la psicología del trading, que yo considero que es una de las partes más importantes para convertirte en un profesional y acostumbra ser precisamente la parte que menos se toca en la mayoría de formaciones. Aprender a realizar un backtest de una estrategia y seguir esa estrategia para terminar operándola en real es algo que se puede aprender en unos pocos meses si le dedicamos muchas horas cada día. Pero la parte psicológica lleva de años de entreno para pulirla y coger una mentalidad adecuada para el trading. Muchas gracias. Si te ha gustado dale a suscribir y no te olvides de visitar codigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.